Unos pocos días atrás las redes explotaron porque el señor Ben Affleck en una entrevista por fin develó el verdadero motivo por el que abandonó el personaje de Batman. Depresión, alcoholismo y otras cuestiones son lo que hizo que él se alejara de un personaje soñado. ¿Pero qué más hay detrás de esta historia y cuál es la verdadera razón en su totalidad de por qué Ben Affleck dejó de ser Batman? Eso es lo que hoy vamos a develar en este video. ¡Aló! ¿Qué pasó, frikis del carajo? Soy Juanito 6, esto es Del Carajo TV. Y hoy vamos a entrar de lleno en uno de esos misterios enormes de la industria del cine. Porque Ben Affleck abandonó el papel de Batman en circunstancias muy dudosas. Así que vamos a repasar una línea temporal de todo lo que sucedió tanto en su vida como en su trabajo a la hora de ser Bruce Wayne Batman. Y como eso termina desembocando en un sitio que en realidad no es el que nosotros creíamos y habíamos estado engañados básicamente mucho tiempo. El video de hoy está auspiciado por los cracks de World of Tanks, juego que seguro ya conocés porque viene haciendo ruido hace tiempo y es super viciante. Pero si no tenés idea de qué te hablo, World of Tanks es un juego free to play, o sea, es gratis, en el cual vas a poder controlar más de 600 tanques épicos de 11 naciones diferentes como su nombre indica contra jugadores de todo el mundo. Desde el legendario Sherman al Churchill al Tiger a otros tantos que nunca llegaron a ser fabricados en la vida real, en decenas de locaciones históricas globales en más de 20 mapas y múltiples modos de juego. Además, podés crear tu propio clan junto con tus amigos para participar de los torneos que se hacen regularmente. Igual lo mejor de todo es disparar, ir para adelante con un tanque a toda velocidad y disparar, disparar, disparar sin parar. Lo más épico es que con el código TANKTASTIC recibí 7 días de Premium, 500 de oro, el tanque Premium T-127 soviético, pero atención que el código es solo para nuevos jugadores que se registran por primera vez en el portal de Wargaming, así que usa el enlace que te dejo en la descripción para registrarte y jugar World of Tanks en tu PC y no te olvides después de contarme qué te pareció el juego. En 1986 se da uno de los hechos más importantes para la vida de Ben Affleck, el divorcio de sus padres. Si bien para Affleck esto fue un alivio porque su padre era un alcohólico de lo que se conoce como alcohólico profundo, uno de esos personajes que beben todos los días, a todas horas y tienen todos los efectos secundarios digamos que un alcohólico acarrea. Y en el año 1988 Ben Affleck tuvo su primer acercamiento a la franquicia de Batman. Pero no en su versión actual sino la versión de Tim Burton y Michael Keaton, porque él y su amigo Matt Damon hicieron un casting para el papel de Robin. También le fue a ambos que los dos creían que habían ganado el papel. El pequeño detalle es que Robin formaba parte de la primera versión del film, pero luego fue eliminado de la película. Para el año 1997 la fama empezaba a sobrepasar a Ben Affleck y ¿qué empezó a hacer para poder sobrellevar esta nueva vida? Exactamente, comenzó a beber alcohol de más y justamente con eso comenzó a hacer, en sus propias palabras, muchas tonterías y locura. Para el año 2001, entre sus relaciones con Gwyneth Paltrow y Jennifer López, Affleck completó sus primeros 30 días de rehabilitación por abuso de alcohol. ¿Quién fue el que lo llevó a esta clínica? Nada más ni nada menos que el actor Charlie Sheen, también amigo de Ben Affleck. Obviamente estas noticias salieron a los medios y su publicista lo confirmó poco después. Entre otras cosas, el publicista dijo que Ben Affleck es obviamente una persona muy inteligente, un hombre que sabe que puede tener una vida mucho mejor lejos del alcohol. Él está enfocado en recorrer un camino mucho más sano con el apoyo de su familia, amigos y fans. Según palabras del mismo Ben Affleck, fui a rehabilitación por tener 29 años y hacer demasiada vida loca. No tenía límites y quería limpiar un poco mi cabeza y entender quién quería ser. En el año 2004, Ben Affleck se casó con su coestrella de la película Daredevil, Jennifer Garner, quien de alguna manera fue culpable de que su vida tomara un rumbo mucho más correcto. Tal es así que todos sus amigos recuerdan esta etapa del 2004 para adelante como el momento en el que cambió totalmente Ben Affleck. Según palabras del mismo, convertirte en padre y esposo te cambia la vida positivamente y eso es muy bueno. Además de casarse con Jennifer Garner, tuvieron tres hijos, Violeta, Serafina y Sam. Affleck siempre supo cuáles eran sus ideales y valores, pero la fama lo sacó completamente de su eje y de alguna manera le impidió ser quien él siempre quiso ser. Y si bien cualquier persona de veintitantos años comete errores, la diferencia es que Ben Affleck los cometió frente a todo el mundo. En agosto del año 2012, Ben Affleck empieza a reconectar con Batman. El rumor de que él sería director de una nueva película de la Liga de la Justicia posterior al éxito que tuvo con Argo, comenzaba a dar vuelta por las redes y medios de comunicación. Pero no fue sino hasta agosto del año 2013 que Warner Bros. anunció que Ben Affleck sería el nuevo Batman, o sea, el nuevo Bruce Wayne. La película sería a continuación a la titulada Man of Steel, o sea, la película de Superman, y sería dirigida por Zack Snyder. El plan era estrenar la película el 17 de julio de 2015, aunque finalmente la fecha se movió hacia marzo de 2016. En el mismo instante del anuncio, Ben Affleck empezó a conocer lo que era transformarse en Batman y lidiar con semejante fandom. Según análisis estadísticos de las redes, a las horas del anuncio, el 71% de las reacciones en Twitter fueron total y completamente negativas. Al otro día del anuncio, se lanzaron más de 30 peticiones online reclamando a Warner que remueva a Ben Affleck del film. Salvando el detalle de que en esas épocas no existían las redes sociales, Michael Keaton vivió básicamente lo mismo. En el año 1988, Warner recibió cerca de 50.000 cartas de fans completamente enajenados porque no querían que Michael Keaton fuera Bruce Wayne. En el mes de septiembre, Ben Affleck es invitado al Late Night de Jimmy Fallon. En este programa, él comenta que la gente de Warner, la primera vez que se reunió con él, ya le informó que los fans iban a hacer algo muy especial con lo que iba a tener que lidiar. Él se lo tomó básicamente con gracia y les dijo, soy un chico grande, puedo lidiar con esas cosas. Pero ellos insistieron, no te conectes a internet por unos días cuando hagamos el anuncio. Y él les repitió, yo puedo manejar esta mierda. Pero justamente cuando hicieron el anuncio y Ben Affleck se conectó a Twitter para ver qué estaba diciendo la gente, el primer comentario que leyó era un NOOOOOO lo cual obviamente hizo mella en él. Poco después de esa entrevista, Ben Affleck admitió que le costó aceptar el papel de Batman, que lo dudó bastante. Para mayo de 2014, Zack Snyder lanza la primera imagen de Ben Affleck como Batman, una foto icónica que generó muchísimo ruido en las redes donde lo podemos ver en blanco y negro junto al primer anuncio del título del film, que obviamente fue Batman v Superman, Dawn of Justice. Unos meses más tarde, en una entrevista en Today, Affleck comentaba, tenemos estas historias tan arraigadas en la cultura, la gente se preocupa tanto por ellas, los fans se imaginan como deben ser, escriben fanfiction, y se involucran tanto que de alguna manera tienen derecho a tener estos sentimientos. Obviamente esto lo dice en referencia a todas las quejas entre comillas y diferentes opiniones vertidas en las redes. En octubre del año 2014, Warner Brothers anuncia el ambiciosísimo plan que tenía para el universo de DC, o lo que se conoció como DC Extended Universe o el universo extendido de DC. Esto comenzaría en el año 2016 con Batman v Superman. En total se planeaban 10 películas que formarían parte de este arco argumental, entre las cuales se incluía The Batman, película que finalmente terminó en las manos de Matt Reeves y Robert Pattinson. En julio de 2015 se hace el primer anuncio de una posible película en solitario de Batman con Ben Affleck, no solo como actor sino también como director. Ocho meses más tarde Affleck confirmaba que estaba trabajando junto con Geoff Jones, el jefe creativo de DC Entertainment en el guión de esta película. De la mano de esto, admite que está sintiendo mucha presión por el éxito que necesitan que tenga Batman v Superman. La película tenía que ser exitosa rápido y no había otra opción, no podían esperar a la película en solitario de Batman. El universo extendido comenzaba con Batman v Superman y todo dependía del éxito de esta película. En marzo de 2016 se estrenó Batman v Superman dirigida por Zack Snyder. La taquilla abrió con 166 millones de dólares, lo cual se puede considerar un éxito, pero las reseñas estaban muy divididas. Había muchas reseñas que hablaban pestes de la película. Esto hizo que para la segunda semana en cartelera la taquilla bajara un 69%, lo cual es muy alto entre una semana y la otra. Así que finalmente Batman v Superman terminó recaudando 873 millones de dólares, un poco menos de lo que Warner esperaba. Affleck defendió la película poco después diciendo que no hacen films para los críticos, esta película es para la gente y a la gente la película le gustó. Poco después del estreno surgió uno de los eventos más épicos, el meme más cósmico del señor Ben Affleck, lo que se conoce como Sad Affleck. Eso fue básicamente una secuencia de una entrevista durante la promo de Batman v Superman donde el señor Henry Cavill se encontraba hablando de la película mientras Ben Affleck miraba básicamente a un punto fijo en el abismo con una expresión que podríamos catalogar como triste, la cual se utilizó para referenciar todo lo que venía pasando alrededor de la película y obviamente para tratar de instalar que Ben Affleck estaba deprimido por cómo se dieron las cosas. Un mes después del estreno de Batman v Superman, el CEO de Warner, Kevin Tsujihara, oficialmente anuncia la película en solitario de Batman, obviamente con Ben Affleck como actor y director. Si bien el proyecto todavía estaba muy verde, lo anunciaron para empezar a generar un poco de hype, lo cual con el tiempo se demostró que fue bastante prematuro. Durante una visita en junio de 2016 al set de Justice League, Ben Affleck dio las primeras señales de que la película de Batman no se encontraba tan cercana de comenzar la producción. Más bien iba a ser algo a futuro. Hablando con periodistas dijo, Creo que tenemos una fecha para la película, pero no creo que lleguemos a esa fecha porque no tenemos ni el guión listo. Así que mi línea temporal es un poco diferente a la de Warner. Voy a hacer las cosas de la manera correcta y cuando tengamos el guión en su sitio, avanzaremos. Dos meses más tarde vimos a Affleck en un cameo en la película Suicide Squad, que si bien otra vez tuvo un muy buen fin de semana de estreno con 133 millones de dólares, se volvió a pinchar estrepitosamente para la segunda semana porque obviamente las reseñas comenzaron a salir y la película era más bien mediocre. En octubre del 2016 Ben Affleck durante una entrevista deja entrever que la película en solitario se va a llamar The Batman, pero se desdice rápidamente porque dice que no hay ninguna película de Batman en el futuro cercano, que todavía estaban tratando de ver cómo hacerla, cómo lograr un buen guión, el presupuesto, etc. Otro periodista vuelve a preguntarle, ¿Cómo dijiste que se llama la película? Y Ben Affleck repitió que no, en realidad no es que se llama The Batman, sino que están hablando de la película The Batman o Batman Movie. ¿Cómo respondieron esto los medios? Anunciando el título de la película por todos lados, cosa que a Ben Affleck le cayó total y completamente mal porque él en ningún momento pretendía que el título de la película saliera a la luz tanto tiempo antes de siquiera tener un guión listo. Poco después de esa entrevista, en otra, Affleck comenta que no pretende cumplir con ninguna fecha de Warner Bros. para estrenar una película de Batman en solitario, sino que lo que él pretende es poder hacer una buena película porque ni todo el dinero del mundo justifica sacar una versión mediocre de Batman. En enero del año 2017, todo se empieza a tornar un poco extraño. Imágenes de Ben Affleck con una mujer rubia dando vueltas por Los Ángeles empiezan a salir en muchos medios de comunicación y algunos comienzan a sacar conjeturas. ¿Se habría separado Ben Affleck de Jennifer Garner? La respuesta es que esta mujer era Elizabeth Wigger, una acompañante de estas que utilizan las personas que están intentando mantenerse sobrias. Lo que esta mujer hacía era intentar que Ben Affleck se mantuviera en el mismo camino de no beber. Porque poco antes había entrado otra vez en rehabilitación. El plan de Ben Affleck era dejar de beber por completo para mejorar su relación no solo con sus hijos, sino también con su mujer Jennifer Garner. Pero mientras su vida cada vez era más tumultuosa, la película de Batman se veía más y más lejos. De cara al público comenzaba a mostrarse cada vez más y más lejos de la película. Frases como el film de Batman no es una cosa segura o no hay guión alguno empezaron a generar más y más dudas. Si el guión no resultaba como Affleck quería, él no iba a realizar esta película. Aunque en realidad ya estaba dejando entrever lo que iba a suceder. Por estas épocas empezó a confesar todo lo que lo había afectado la opinión pública tanto de fans como de medios. Que toda la tensión que un personaje como Batman generaba era realmente un dolor en el culo. Pero lo que más molestaba a Ben Affleck es que cada vez que él hacía algún tipo de mención sobre cualquier cosa que tuviera que ver con Batman o con la película, generaba un montón de titulares con clickbait que vendían cualquier cosa que era muy lejana a lo que él había dicho o había intentado decir. Y por sobre todo una cosa que le afectaba mucho era el hecho de que él en medio de los proyectos de Batman seguía haciendo otras películas pero nadie nunca le preguntaba por ellas. Todo era Batman, Batman, Batman. Y Batman está todo bien, Batman va a salir bien pero también estoy haciendo otras cosas que son muy especiales. Pero nadie parecía interesarle. Poquito después de estas declaraciones Warner anunciaba que Ben Affleck no iba a ser el director de esta película y que el director iba a ser Matt Reeves conocido por otros proyectos como por ejemplo World for the Planet of the Apes. Y según se anuncia un tiempito después este hombre Matt Reeves fue quien decidió no hacer la película con el guión de Ben Affleck. Poquito después de bajarse de la dirección de la película y perder la labor de guionista empezaron a surgir rumores de que Ben Affleck no quería seguir formando parte de este universo de DC posterior al fracaso de Justice League. Y fracaso de Justice League podría verse de muchas maneras porque para el público el fracaso fue la película en sí misma. Pero para la gente que trabajó en ella el fracaso fue que Warner no quisiera continuar con la visión de Zack Snyder que era muy diferente a la que Warner quiso encarar. El arco argumental que tenía Zack Snyder culminaba después de una serie de películas con la muerte de Bruce Wayne. Y esto Ben Affleck lo supo el día que firmó su contrato. Su camino como Batman tenía un comienzo y tenía un final. Ahora, con todos estos cambios propuestos por Warner su futuro, no solo era incierto sino que no era la historia que a él le atrajo en primera instancia. En marzo del 2017 Ben Affleck agradeció a su familia, a sus amigos y seguidores por haber completado correctamente y positivamente su último paso por la clínica de rehabilitación. En un comunicado Ben Affleck decía que por fin pudo terminar su tratamiento de rehabilitación contra su adicción al alcohol, algo con lo que había lidiado en el pasado y que continúa enfrentando, que quiere vivir la vida al máximo y ser el mejor padre que pueda ser. Y por sobre todo quiere que sus hijos sepan que no hay que tener vergüenza a la hora de pedir ayuda cuando estás en problemas. Para junio de ese mismo año, Matt Reeves empieza a enviar unos mensajes bastante dudosos con respecto a quién va a protagonizar la película de Batman. En una entrevista, por ejemplo, cuando le preguntan si Ben Affleck sigue en el proyecto, él responde como, bueno, sí, exactamente, sí, sí. Y una cosa por el estilo fue la respuesta, lo cual empezó a sembrar muchas dudas del futuro de Ben Affleck en el universo de DC. Pero el punto máximo fue cuando Casey Affleck, hermano de Ben, en una entrevista, dijo que no creía que Ben Affleck iba a continuar en este universo cinematográfico y por sobre todo no creía que iba a protagonizar la película de Batman. Casualmente poco después salió a decir que era toda una broma, pero ya era demasiado tarde. Ahí es donde comienzan a surgir rumores de que Jake Gyllenhaal podría ser el próximo Bruce Wayne. Otros medios señalaban a Jon Hamm y otros tantos actores. Lo extraño es que a partir de ahí empezaron a salir rumores de que si bien Ben Affleck iba a formar parte del film de Flash, o sea Flashpoint, no iba a formar parte de la película de Batman porque en realidad el guión que estaban preparando incluía una versión mucho más joven de Batman, por lo tanto él no iba a ser el protagonista de esta cinta. Lamentablemente el 22 de agosto del 2018 Ben Affleck entró nuevamente en rehabilitación por su profunda adicción al alcohol. ¿Y quién lo puso en esta clínica esta vez? Su ex mujer Jennifer Garner, de quien obviamente se separó. En un comunicado dijeron que no es que él estuviera completamente en problemas, sino que lo que estaba sucediendo es que algunos amigos y familiares creían que podría estar empezando a resbalarse y no querían que se entregue por completo. Pero señoras y señores, en enero del 2019 el anuncio se hace oficial. El señor Ben Affleck dejaba de ser Batman, no iba a protagonizar la película en solitario y por lo visto tampoco iba a formar parte de ningún otro film dentro del universo de DC porque entre otras cosas el universo de DC iba a dejar de estar interconectado entre comillas y se iban a enfocar en películas en solitario. El mismo Matt Reeves salió a afirmar que Ben Affleck no iba a formar parte de la película y que estaba activamente buscando un actor que eventualmente se confirmó que sería Robert Pattinson. El anuncio oficial se hizo diciendo que en realidad Ben Affleck no iba a formar parte de esta película porque justamente era una película con un Batman mucho más joven. Por otro lado, él mismo dijo que nunca pudo completar un guión que lo hiciera sentir orgulloso pero en febrero del año 2020 una entrevista en New York Times cambió por completo lo que creíamos saber de esta historia. El verdadero motivo por el que Ben Affleck dejó de ser Batman es porque él estaba total y completamente agotado y no tenía ningún interés de seguir siendo Batman posterior a lo complicado que fue el rodaje de La Liga de la Justicia. Pese a las ganas que tenía cuando firmó el contrato, en ningún momento disfrutó ser Batman. Y el mismísimo meme de Sad Affleck era básicamente cómo él se sentía en ese momento. Y por sobre todo esta frase de Ben Affleck en la entrevista nos deja en claro qué es lo que pasó y por qué dejó de ser Bruce Wayne. Le mostré a alguien el guión de The Batman. Esta persona me respondió, creo que el guión está bien pero también creo que vas a beber hasta morirte si volvés a atravesar lo que atravesaste con este personaje en el pasado. Esto haciendo referencia a todo lo que sucedió con Justice League, con las críticas de la gente, etcétera, etcétera, etcétera. Ben Affleck no estaba preparado para ser Batman. Y de alguna manera Batman sería el culpable de que haya vuelto al alcohol y que su familia se haya quebrado. Pareciera que le estamos dando demasiado crédito a unos fans tirando comentarios por las redes, a un personaje que bien podría ser cualquier personaje para un actor promedio, pero no. El poder que tiene la palabra del público, de los medios, la presión, la necesidad de que Batman sea siempre perfecto y que cumpla con lo que pide el público. Debe ser algo durísimo que no le deseo a nadie. Imagínate tener millones y millones de personas señalándote con el dedo y no solo eso, sino diciéndote que todo lo que haces y todo eso que estás haciendo desde lo profundo de tu corazón y con todo el esfuerzo es básicamente mierda. No cualquiera podría sobrellevar tal presión y Ben Affleck justamente no pudo. Transformando su etapa como Batman en uno de los momentos más depresivos de su vida. Con todos los hechos sobre la mesa quiero saber vos qué opinás de esta historia. ¿Por qué el señor Ben Affleck realmente abandonó el papel de Batman? ¿Por qué se dio todo como se dio? Déjame tu comentario acá abajo así podemos debatir un poquito al respecto. Y por sobre todo no te olvides de darle duro, duro, duro al botón de like, de suscribirte, de tocar la campanita, de seguirme en mis redes sociales y de clicar ahí que tenés unas historias tremendas. Juanito soy por acá y nos vemos la próxima. Paz.